Música Gente pongan atención a esta entrevista porque voy a hablar con una cantautora mexicana que nos ha estado dando música diversa, pero música del corazón, ella utiliza la música para comunicarse con el mundo y es bien interesante todo lo que hace, todo este proceso en el que se ha descubierto como artista, pero es mejor que ella nos lo cuente y es un gusto volver a platicar con Kaya Alana, ¿cómo estás Kaya? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, yo contento de verte, obviamente de ya saber que está tu primer disco en el mercado, ese gran sueño que tenías finalmente ya está ahí, Singles Table, ¿cómo te sientes? Ay, súper feliz, súper feliz de poderles enseñar todo, todo lo que he trabajado desde que empecé a escribir hasta ahorita, bueno casi todo. Pero... ¿Todo te estás guardando unas cosas? No, estoy guardando unas cosas. Pero súper feliz, súper, súper feliz la verdad. Oye, Singles Table reúne como todo este camino que has hecho en la música desde hace más de cinco años, temas que incluso compusiste antes de que firmaras con Warner, que es tu isquera. De esos primeros temas que le diste a conocer al público y ahora Daydreaming, que es el más reciente sencillo, ¿cómo podrías describir la evolución musical? Porque es un disco que muestra diversas caras tuyas. Pues Justo. Justo es un disco de evolución y más que eso, como de las distintas formas en las que me gusta, como decías, comunicarme, ¿no? Me fascina escribir de una forma y de otra, ¿no? Que sí, las cuerdas y que sí, el mundo de las películas y las cosas más dramáticas. Y también me fascina el pop y me encanta cantar como melodías más estructuradas y colaborar y escribir solita. O sea, realmente es un disco que tiene todo eso. Entonces, tiene ahí la primera canción que escribí en toda mi vida, ¿no? Que es Miedo. Y sí, la verdad, es todo ese camino musical y artístico de también descubrir qué quería decir y cómo quería decirlo, ¿no? Exacto, porque tiene también este gozo justo ahora del éxito, del reconocimiento, de la conexión con la gente, que ya son los últimos temas, me imagino, que se compusieron. Pero también tiene esas inseguridades de las que hemos hablado, esos miedos, ese, pues, cuestionarte si realmente tenías como el talento para hacer música, ¿no? Que de alguna manera fuiste curtiéndote como para irte abriendo paso en la industria. Y la gente lo ha recibido muy bien. Cuando ves atrás ese tipo de inseguridades que tenías, ¿cómo las ves desde otra perspectiva? ¿Ya sientes que las maduraste? ¿Aún existen los fantasmas? ¿Cómo lo vives, Kaya? Pues, los fantasmas, o sea, están ahí un poquito. Es común, ¿no? Pero ya como que, ya como que acompañando el proceso, no tanto, o sea, de pronto, a veces hablar con tus miedos, en vez de quererlos encerrar en un cuarto sin luz por siempre, es como más, no sé, liberador y más. Entonces, entender esa parte de que es una miedo, ¿no? Y de decir, no, no, no tengo miedo, todo está bien. Sino de sí, sí tengo miedo, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Y qué pasa? Y no como que, entonces, súper liberador también, porque pues como dices, me expuse completamente a muchas cosas. Entonces, ahorita ver la respuesta y ver que a la gente le gusta, uff, es como, es lo más bonito, la verdad, que todos en la vida lo que queremos es ser amados, aceptados. Exacto, todos luchamos todo el tiempo con eso, con aceptación. Entonces, es súper bonito ver esta respuesta y sobre todo que la gente ya está un poquito más o menos como que descubriéndome como artista. O sea, me conocen como tiktoker de pronto, como cantante y artista, entonces también ese viaje que de pronto me cuentan así como de, ¡ay! No se ve que tú eres la que cantabas y me olvidé. Exacto. Entonces, me da muchísima emoción que ya como que está habiendo un poquito esa conexión y luego, bueno, el sueño es que ya hay gente que me sigue, va a escucharme Spotify, ¿no? Ese es como el sueño. Exacto. Y me encanta, ¿no? Por ahí va. Y creo que va muy bien, porque la gente justo con este sencillo, bueno, con cada uno tienen una reacción bien especial. Los callalubes son bien intensos, escriben mensajes de nos identificamos con cada tema y nos llevas de una emoción a otra, ¿no? Pero Daydreaming creo que tiene esta parte como, pues, versátil, incluso en la canción parecen dos canciones distintas en una, dos sonidos, ¿no? Es justo lo que queríamos hacer. Qué padre que dijiste, son dos canciones en una. Es justo lo que le dije a otro producto. Le dije, quiero que se sienta que son como dos canciones en una. Sí, eso va perfecto. Sí, 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 sí. Y ellos están encantados con tu música, tienes muy buenos comentarios. Y una de las cosas que me ha dado mucho la atención es que, a pesar de que estamos en esta era digital, en la que ya no hay cosas físicas, ellas quieren, o tus fans quieren el formato físico, el vinilo, que me imagino que también te gustaría a ti dárselos. ¿Has pensado en hacerlo? Me fascinaría, me fascina, no sé, honestamente, si tengamos como dando presupuesto para hacerlo, pero me encantaría tener, aunque fuera algunas copias para regalar, me encantaría. Estamos pensándolo y seguimos, espero que sí se nos haga, pero. Así que, ¿guardo? Así es. Exacto. Porque además vale muchísimo la pena. La estética de la portada me encanta, porque es justamente esto como el amor por lo antiguo, el amor por lo oldie, ¿no? Que se refleja muy bien en el video, que tú te ves guapísima además, te queda como toda una estrella de cine. Creo que estás en ese mood, ¿no? Entonces en ese mood vi tus historias de Instagram la semana pasada y estabas haciendo una sesión de fotos como con todo este estilo. ¿Por qué esta idea? ¿Por qué elegir? ¿Por qué elegir esta época de los 50, del cine? Pues fíjate que sí, en el video como que nos imaginamos una especie específica que es esa, o sea, que fue todo el video, el coche con la mascarita y el lente, ¿no? No sé por qué nos fuimos como a esa estética de los 50, o sea, fue muy como... Es que no sé, como que no me veía en ese mundo de el cochezazo de hoy y... O sea, como que nos veíamos como más en un viaje... Como en ese mundo sin... O sea, como muy estético, pero sin... Como sin los clichés. Ajá, o sea, que no fue... Y es un cliché, de hecho, todo lo que conocemos es lo más cliché. Entonces, sí, como que... No sé, o sea, fue algo que nos llegó como en la imagen y dijimos ya esto y... Y creo que va con la estética de la canción también. Y en cuanto a las fotos, yo creo que fue mi corte de pelo. Ajá, 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 exacto. Siempre es muy distinto. Exacto. Que, ay, te ves como de los 80, de los 70. Entonces, por ahí nos fuimos, me dijeron, ay, Cher, no sé qué. Entonces, como que empezamos un poquito a explorar ese mundo y la ropa también. Y de ahí salió la idea de las fotos. Oye, que haya uno de los temas más especiales de este disco, que todos son, pero evidentemente uno, es que como hiciste con tu mamá. Es el tema que de pronto surgió como una tarde de juego, que estaban ahí y ella de pronto empezó a tocar el ukulele y se convirtió en uno de los temas que más conexión ha tenido con la gente. ¿Cómo sientes esa respuesta? Padrísimo. Y justo porque fue con mi mamá, es súper especial esa canción, ¿no? Nos pidieron un tema para la novela Fuego Ardiente y nos dijeron así como de... Es justo cuando Adriano se muere y Katia se queda embarazada y Trax, o sea, dije, no, bueno, ¿qué traje de...? Entonces, de empezar... O sea, cuando mi mamá estaba tocando el ukulele, yo ni siquiera hice como la conexión de, ah, esta puede ser la canción de la novela, no. O sea, nada más estábamos como que jugando y empecé como que a cantar un poquito y le dije, ay, sigue por ahí, la, la, la. Entonces fue súper, súper bonito un momento de conexión bien lindo con mi mamá y ya después nos pusimos en la letra y ya nos clavamos y ya invitamos a René también a que escribiera con nosotros, ¿no? Porque él es así también, ¿no? Un dios en la música y el piano y salió padrísimo. Pero sí, es súper, súper especial esa canción porque es bien bonita, la verdad, se me ha visto muy bonita y que haya sido mi mamá parte, bueno... Tiene un plus extra. Otra de las sorpresas que has dado a tus fans, pues es esta versión o reversión que tomó Mijares para incluirlo en Mijares Sinfónico, de Se Me Olvida Olvidarte. Un tema bien especial también para ti que marcó un antes y un después en tu carrera. Pero que ya lo habíamos hablado, ¿no? Es justo, muchos cayeron por recomendación de Lucero a escuchar tu música y de pronto te vemos con ellos cantando. ¿Cómo fue la experiencia de estar como con estos dos polos de la música? Alguien que anda empezando, como es Lucero Mijares, ¿no? Pero con el papá que tiene toda la experiencia del mundo y que además es un tema que les gustó a los dos, a dos generaciones distintas. Claro. Bueno, pues, bueno, yo a Lucerito la conozco desde que nació, ya sabes, y siempre... Yo no sabía que a ella le gustaba mucho mi música y, o sea, porque pues como que nunca... O sea, sí me decía, ¡Ay, yo soy tu fan y quién sabe qué! Pero realmente lo entendí cuando me invitó a cantar, ya sabes, o sea, porque... O sea, mi hija me confesó, me dijo, me dijo, es que a ver, o sea, mi hija me dijo, papi, yo no canto contigo, si no, viene que haya gana. ¡Guau! ¿Qué cosa? No, bueno, y dije, ¿qué? No, no puedo creer. Entonces ya ahí es cuando dije, guau, o sea, y no sabes cómo lo agradecí. Le dije, mira, yo sé que estoy aquí por ti. Y sí, le daba su mano. Y gracias, gracias por esa oportunidad. O sea, porque pues como dices, mi canción voló después de ese día, ¿no? Entonces sí le dieron una voz a mi proyecto súper especial. Exacto. Calla, obviamente decías, ahora me conozco mucho por ser tiktoker, ¿no? A la gente de pronto piensa que soy tiktoker y no soy músico. Pero creo que también es por parte, pues, de tu relación sentimental, ¿no? Que me encanta también que no lo hablas mucho, pero que la gente sabe, sabe de tu relación con Kevin, él está también haciendo música, él ha hecho algunas producciones de video para ti. ¿Cómo es esta parte también de complementarse trabajando juntos? Y quizá de pronto al enfrentarse a ver, eres mi novio o eres un como socio o eres como un colega, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro? Claro. Pues bueno, como tú, o sea, cuando empezamos Kevin y yo, él ya estaba como muy establecido en el tema de las redes, o sea, él ya como... Entonces como que siempre fue muy importante para mí y fue mi tema, mi rollo, mi cosa, ¿sabes? O sea, él nunca jamás me dio a entender otra cosa, pero como que, o sea, yo en mi TikTok, por ejemplo, como que casi siempre salgo solita, o sea, de pronto sí salgo con otras personas y cantando, lo que sea, o con él, que sí haciendo una broma, lo que sea. Pero como que era súper importante para mí crearme yo un público, o sea, que la gente estuviera ahí para verme a mí, no porque estoy con otras personas en mi TikTok, ¿sabes? y eso me dio muchísima validez, o sea, porque yo tenía este miedo de que la gente quiera, ah, ok, o sea, se hizo de nombre porque es novia de Kevin. Claro. Y güey, es mi súper miedo eso, o sea, que no, eso sí, no, please, por favor. Entonces sí, como que me cercioré de llegar a un lugar en donde ya como que ni siquiera fuera tema eso, ¿sabes? Entonces ya, ya después de llegar a este lugar ya me siento más cómoda compartiendo y cosas así, ¿no? Entonces, y sí, o sea, bueno, Kevin, como tú sabes, ha estado en las redes desde que empezaron las redes. Entonces sí, su experiencia es infinita y me ha dado muchísimos tips, pero, pero sí, si Miguel ya también está superándole durísimo a la música, entonces padrísimo también poder conectar en ese aspecto y poder hablar de música y por todo eso. Exacto, entonces es otro idioma también, ¿no? Exacto. Entonces. Me imagino también que Kevin te ayuda mucho en lidiar esta parte del músico que de pronto llega a ser agobiante manejarlo con redes sociales y que tu música llegue a un nivel distinto, ¿no? Porque estás o en uno o en otro. No puedes estar todo el tiempo al pendiente. La verdad. Y justo, justo él me dice como de es que tú no tienes que estarte preocupando por tu contenido. Y yo como... Es que tiene que haber alguien que te ayude ahí, o sea, que no sé, que te digan como de a ver, este día nos vamos a ir a una agencia y vamos a grabar puros TikToks o vamos a hacer tac, tac, tac. O sea, y no es algo, lo estábamos platicando, o sea, no es algo que te incluyan en un paquete de nada. O sea, realmente como que es como de ay, deberías de abrir TikTok y hacer TikToks y échale ganas a ver qué tal. Pero realmente no hay como un... Vamos a, ven, yo te ayudo, te voy a conseguir a un cuate que anima cañón y vamos a hacer TikToks así este día y no hay eso todavía, ¿sabes? O sea, como que la gente, no sé si es porque o no se lo toman en serio o no hay como... O sea, por ejemplo, me pasó que estaba grabando mi último video de Daydreaming, ¿no? Y le digo a la asistente de producción, oye, este, tengo que grabar TikToks, o sea, tengo que hacer contenido para... Para poder. Está viendo así. Pues es que algo mejor por contrato no puedes. Y yo, por contrato. Se confía. Y dice que a lo mejor estarías enseñando como muchas cosas del video y yo de haber, tranquila, estas cosas no van a salir hasta que salga el video. Nada más que sí tengo que grabar contenido para acompañar el lanzamiento desde mi plataforma más grande. ¿Cómo crees que no me vas a dar chance de grabar TikTok? Y luego literal, oye, tienes cinco minutos para grabar tu TikTok ahorita y yo... Perfecto. Grabé uno y estuve casi 20 horas en el estudio ese día. O sea, entonces te digo, como que no... O sea, siento... Mi manager, la verdad, me ha ayudado muchísimo en TikTok, o sea, porque que si habla con alguien que me puede, no sé, apoyar de cierta forma u otra, ¿no? Me consigue banners. Pero sí realmente creo que se necesitan agencias que hagan eso. O sea, que te digan como de yo te puedo grabar unos TikToks y te los edito así y así van a quedar y si tu contenido es música, perfecto, tenemos estas opciones y paletas de colores. O sea, no hay eso, o sea, como que todo te lo dejan a ti y pues está bien también yo cantando desde mi cuarto y quizá como que más natural y lo que sea, pero sí, sí siento que a veces el contenido más... pues un poquito upscale o más HD, lo que sea, también es entretenido y también es algo que podemos explorar, ¿sabes? Necesito eso, esa persona. Trabajar lo que da como en esta calidad del video, que es cine y que lo estás haciendo increíble y me encanta que te envuelvas en la estética y que aunque el primer tema que lanzaste y que no era de tu autoría siempre tuviste la libertad de hacer lo que has querido con la música y eso se refleja en todos los temas de este disco y finalmente nada más que tú invites a la gente a que disfrute obviamente de los 12 temas que te digan qué les parece, qué sienten con cada uno y obviamente que estén en contacto a través de tus redes sociales. Ay, por favor, vayan a escuchar mi disco en los próximos tables, espero les encante, lo dediquen muchísimo y pues bueno, estamos como Kayalana en Instagram, TikTok y YouTube, Kayalana Music en Facebook y como Kayalana separado en cualquier plataforma digital para que escuchen el disco. Exacto, y la verdad que felicidades, felicidades por este disco, seguramente va a ser uno de muchos que tendrás y que sigas conservando esta fidelidad a ti misma, sobre todo en la industria que de pronto puede ser tan cambiante. Gracias, felicidades, yo podría placer más contigo, pero tienes una jenoría apretada y ya me está diciendo ahí, venga, córtale, no lo podemos extender como antes, pero gracias, gracias, Kayalana y nos vemos pronto. Claro que sí, gracias por el tiempo. Listo, pues bueno, todos los Kayalovers espero que hayan disfrutado la entrevista, vayan, disfruten los videos, ya están ahí, casi todos han sido sencillos, o sea, pueden disfrutar desde el uno hasta el último, entonces, pues ahí, darle los comentarios a Kayalana, y disfrutar la música. Gracias por ver la entrevista, yo soy Marco Rivero y nos vemos en el siguiente.